¡Mirá quién es! ¡Qué divina! ¿La cartera? ¿Es francesa? No, lucha, la cartera seguro es italiana. Sí, obvio, con todo lo que viaja. Ay, no, cállate que no se escucha. Ay, no, qué vergüenza. ¡Ay, qué sabía, Lory! No, yo le pido perdón. ¿Perdón? Sí, tenés razón. Sí, ya compra todo acá. Alto Rosario, el lugar en el mundo elegido por todos los rosarinos. Vení a Alto Rosario y encontrate con una amplia variedad de marcas, museo de los niños, cines, patio de comidas y todo lo que te gusta para disfrutar de las cosas bien nuestras, como nuestro shopping. Alto Rosario. Y sí, yo compro todo en Alto Rosario.